Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un nuevo video. En este capítulo te quiero hablar sobre una de las enfermedades o alteraciones endocrinas más frecuentes en las mujeres de edad reproductiva. Exactamente te voy a hablar sobre la enfermedad de los ovarios poliquísticos. Así que si quieres saber más, quédate y aprendamos juntos. El síndrome de Stein-Leventer o más conocido como la enfermedad de los ovarios poliquísticos va a ser una enfermedad o mejor dicho, una disfunción ovárica que se va a caracterizar principalmente por una sintomatología variable y con manifestaciones compuestas principalmente por lo que sería la infertilidad y la obesidad en mujeres jóvenes quienes van a poseer ambos ovarios agrandados y conquistes. Vamos a encontrar aquí también las amenorreas, es decir, lo que sería la ausencia de la menstruación. Ahora, esta variación va a estar ya sea conformada por uno o más periodos menstruales ausentes. A su vez también vamos a encontrar lo que sería aquí las anovulaciones, quien a diferencia de las amenorreas, ellas van a ser las ausencias de la ovulación, que va a ocurrir solo cuando los ovarios no van a poder eliminar su ovulo. También a su vez vamos a encontrar lo que sería el aumento de las hormonas masculinas o el irsotismo, que como podemos ver en las siguientes imágenes, va a ser una manifestación donde va a resultar el crecimiento excesivo de vello, ya sea oscuro o grueso, con un patrón muy similar al del sexo masculino. Este crecimiento extra de vello por lo general se debe al exceso de lo que serían las hormonas masculinas, es decir, aquellos andrógenos donde principalmente va a destacar la testosterona junto con las manifestaciones como lo sería el acné o la piel grasosa y los dolores pélvicos. Ahora, si queremos entrar un poco en su fisiopatología, no podemos olvidarnos principalmente de que las principales anomalías bioquímicas serían las producciones excesivas de los andrógenos y las concentraciones bajas de la hormona folículo estimulante de nuestra hipófisis. Pero listo, ya tenemos toda la teoría aprendida. Ahora, vamos a entrar un poco a lo que nos interesa, que sería la patología. Patológicamente, ¿qué sería un ovario poliquístico? En el mundo de la patología y con la ayuda de estas imágenes vamos a encontrar que en un examen macroscópico, aquí los ovarios estarían generalmente afectados bilateralmente, que tienen al menos el doble de su tamaño de un ovario normal y a su vez que van a tener un color grisusco y blanco que podría estar taconeado con múltiples quistes pequeños de aproximadamente 1,5 a 0,5 centímetros de diámetro. Y en un examen histológico, es decir, microscópico, con la ayuda de estas placas vamos a denotar que la corteza anterior suele ser gruesa y fibrosa, donde los quistes subcorticales estarían recubiertos principalmente por las células de los folículos prominentes y quienes representarían a los folículos en diferentes etapas de la maduración. Ya una vez entendido todo este concepto, a la hora de dar un diagnóstico, primero nuestro médico de confianza va a hacer un examen físico junto con una analítica de sangre donde revisaría nuestros niveles hormonales y por último una ecografía ginecológica. Pero bueno, si ya está confirmado de que padeces el síndrome de los ovarios poliquísticos, a la hora de poder tratarlo lo primero que se recomienda es la pérdida de peso junto con los hábitos saludables, el ejercicio y una buena dieta. A la hora del tratamiento farmacológico, aquí los medicamentos van a depender de la situación de nuestro paciente, es decir, suministramos la progesterona si nuestro paciente quiere tener su menstruación cada mes, le damos estrógeno y progesterona si nuestro paciente quiere utilizar un anticonceptivo, a su vez se le suministran los inductores de la ovulación si nuestro paciente quiere quedar embarazada y si nuestro paciente sufre de la obesidad o la alteración de los azúcares es importante, le vamos a suministrar lo que serían los hipoglucemiantes orales, es decir, los antidiabéticos orales. Ahora, recuerda, es muy importante cuidar tu médico de confianza y no automedicarse. Y listo, soy el Dr. Vargas y eso fue todo por hoy. En esta esquina te voy a dejar mis redes sociales para que estén en contacto y no te pierdas de menos de su menés. Espero haber respondido a todas tus dudas y si es así, apóyame con un like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de mis próximas actualizaciones.